Vamos a conversar con Gabriela Ruz, ella es artista, con su sax Recorre el Mundo, con su grupo, con sus compañeros de trabajo. Ella sale de aquí de Mérida y hoy pues ya anda en distintos lugares, vuelve a dar un concierto mucho, muy grande, muy amplio, el 18 de noviembre en el Teatro Armando Manzanero aquí en Mérida. Gabriela, ¿cómo estás, Gabi Ruz? Feliz, feliz de verte, por fin, ya. Años y años de seguirte de cerca. Sí, siento que no he hecho un concierto porque desgraciadamente nos vemos en promociones, pero eso tiene que cambiar. 18 de noviembre, por lo pronto ya estás preparando algo grande, ¿cómo qué, por ejemplo? Pues estamos haciendo un concierto, la verdad es que le estamos metiendo mucho corazón, hace mucho que no hacíamos uno ya antes de la pandemia, que parece nada, pero sí fueron ya unos años que pues no podíamos hacer cosas muy grandes, ¿no? Y justamente ya después de que pasó y ya tenemos esta oportunidad, estamos felices, felices, felices de regresar con este concierto porque pues estoy ahora colaborando con otras personas que me encantaría que la gente conozca. Por ejemplo, ¿quiénes te van a acompañar ese día? Bueno, con el que he trabajado ya desde hace muchos años y la gente lo conoce, es Franklin Brooks, que es un trompetista cubano que vive aquí desde ya hace muchos años y justo Franklin está ahorita trabajando con Café Tacuba, entonces nos está abriendo un espacio en su agenda para poder estar en el concierto. ¿Tú a él o él a ti? Él a nosotros. Y está Maidel García, que igual llevo muchos años trabajando con ella, o sea, realmente la gente nos ubica mucho a nosotras dos. Y desde que me mudé a la Ciudad de México empecé a colaborar también con otros cantantes y está Sofía Guardiola y Dian Gil, que son dos chicos que los encontré explorando en la gente que participó en La Voz México y de ahí me los rapté. ¿Cómo diste el salto de Mérida de pronto de trabajar aquí en distintos escenarios y decir necesito el gran mercado, que es este país de 120 millones de pesos y te mueves de pronto 120 millones de habitantes? ¿Te mueves de pronto en Monterrey, en Cuernavaca, en Guadalajara, en Tijuana? Sí, realmente desde hace ya varios años estoy expandiéndome a los eventos de toda la República. Sin embargo, siento que más la decisión de mudarme no tuvo que ver tanto con trabajo, sino como una elección personal. Siempre que visitaba Ciudad de México había algo que me atraía más en esa ciudad que en cualquier otra que visitaba. Y de hecho, después de mis eventos decidí a quedarme sola, o sea, me encantaba la ciudad, explorarla, ir a los museos y a los eventos musicales y demás. Así que, primero que nada, fue una decisión personal que no me había dado cuenta el gran impulso que le estaba dando a mi carrera. Y luego logística, porque desde ahí te mueves al resto del país. Sí, yo creo que muchas veces no logras colocar un evento por el tema de todos los viáticos que involucran. Yo estando allá en el centro, pues obviamente ya puedo, pues a la gente que sigue viviendo en Mérida los puedo recibir, pero pues yo estoy moviéndome muchísimo más allá. Y entonces, el 18 de noviembre, ¿a qué horas van a estar? El 18 de noviembre, el Teatro Armando Manzanero. Los boletos están a la venta en tusboletos.mx. El show empieza a las ocho y media. Tenemos a estos cuatro invitados también. Están un grupo abriendo con nosotros que se llaman The Givers. Y tenemos músicos en vivo, no solo somos nosotros. Están cuatro grandes artistas, musicazos, yucatecos, acompañándonos esa noche. Entonces, yo creo que se la van a pasar increíble. ¿Cómo podemos conseguir los boletos? Los boletos se dan en tusboletos.mx. Y también este lugar tiene muchos puntos de venta. También pueden ir al mismo Teatro Armando Manzanero a adquirir sus boletos. Y pues pueden seguirme en las redes sociales. Estoy en Instagram como la loca del sax. La loca del sax. ¿Qué tal? Perdón, ya no se oye tan profesional, ¿verdad? Pero me divierte mucho y me encanta decirlo. Estoy como la loca, sí soy una loca de la vida. Y en Facebook estoy como Gaby Rusax. Entonces, ahí pueden ir viendo la información, pero yo les recomiendo que compren sus boletos porque seguro se van a acabar. Amantísima del jazz. Soy una loca. Donde suene un saxofón, un piano destartalado. Seguramente ahí voy a estar yo. Ahí vas a estar. Gabriela Rus, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Que te vaya muy, muy bien y siguiendo de cerca este concierto del 18 de noviembre del Armando Manzanero. Muchas gracias y atentos. Gracias.